bueno acá tenemos el fox predator en versión bullpup también tenemos en versión carabina este caso particular lo que haría un poquito más potente de lo que viene estándar es un rifle que se puede llegar a las prestaciones de un p15 estándar ideal para la casa menor plumas y liebres vamos a hacer una fotografía cuánto nos va tirando una velocidad linda más de lo que viene de fábrica bueno vamos al crony vamos a ponerle el cargador estamos tirando con un apollo field target de 18 grains vamos a ver la autonomía está inflado se cansa a ver a 250 bares vamos con el primer tiro 8.67 8.76 8.69 8.72 8.74 8.73 8.61 8.62 8.66 8.60 vamos a cargar otro cargador seguimos segundo cargador 8.79 cuando lo dejamos descansar aumento un poquito 8.75 se alcanza a ver ahí no así 8.63 8.73 8.79 dejándolo descansar 8.77 8.64 8.74 8.78 8.78 8.59 8.58 8.69 y nos quedamos sin balines vamos a poner otro cargador seguimos tercer cargador primer tiro va a ser alto porque ya descansó bien y ahora vamos a hacer los siguientes nueve más rápido va a bajar la velocidad pero a ver la consistencia de la válvula y ahí está bajando ya 30 tiros termina en 8.24 en esas velocidades lo probamos a 8.30 con 18 y dio 37 tiros parejos s 8.30 2.30 dk 4.01